La arena en el centro turístico del Mar Negro se puso bajo los reflectores de todo el mundo durante las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2014. Desde entonces el Estadio Fisht se ha reformado como estadio de fútbol y fue sede del partido amistoso entre Rusia y Bélgica en marzo de 2017, que terminó en empate a tres goles. Su capacidad será de 47.600 espectadores. ¡Suscríbete al canal!